¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué culpa? Es tan bueno. Tampoco, tampoco, tampoco. Un buen arombe. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Me queda esto. No, chiquita. No, porque trae maní. No te creo. ¿Qué te da? No se acuerda. Un día le di horchata con maní. Tomó. ¿Cuántas veces han tomado horchata en maní? ¿Qué es eso? Esto es mochi. Yo no lo probé. Esto es de frijol rojo y esto es de taro. ¿Son feos? ¿Me agarró? ¿Ya probaste? No. Ella es a chivola. Esa es que tiene de taro. ¿Qué le probaste? Toma. Algo chido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes mierno? Dame chivola. ¿Puedes probar? Está rico. ¿Qué es eso? Sapo, dame sapo. Si quieren probar. Alguien que pruebe algo. Dame. Dame a probar. Mmm. Está rico. El coco está rico. ¿Qué es eso? ¿Qué cuesta vos? ¿Qué cuesta? ¿Cuatro dólares? Cuatro dólares. Cuatro dólares. ¿Carita vas a comprar algo? No tengo. No tengo plata, loco. Del coco con soda. Probando esas cosas me salen las palabras chinas. como que me salen las palabras chinas. ¿Chao hasta cuarto? Como que me salen las palabras a veces. ¿Chao? Hola, 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 hola Soda carbonada, refresco carbonado La chibuela que te voy a comprar otra La chibuela que te voy a comprar otra Es agua de coco con soda Nunca había probado una soda de coco Quita la mano Y ese es coco de soda Soda de coco Tengo que probar una soda de coco Tengo que probar una soda de coco Tienes que cuidar con la chibola Refresco carbonado La chibola ¿Qué es eso? Ginseng ¿Qué es eso? Es un riz Y un riz Y un riz Y un riz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá por otro lado? ¿Para que digan que no llevamos nada? ¿Para allá llevo nada? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿No? Weballo Yo voy a ocupar bastantito Yo voy a dejar uno Ya está el tuyo Yo voy a dejar el tuyo Fíjate Fíjate Unos tres de esos viejo Unos tres de esos viejo Es que escurre Unos tres de esos viejo Unos tres de esos viejo Ya dejan animales ¿Vos que vas a hacer? A los palillos para comer Esto es de la vecina Esto es de la vecina Este es Una de las dos Este es el mío Y este es de la vieja Para lavarse los dientes Prueve Para lavarse los dientes Para lavarse los dientes Para lavarse los dientes Para lavarse los dientes nada más para lavarse los dientes y ingredientes y ingredientes de la super ¿qué estás mirando? mucha ponga atención pues es que llevan un bote grande de salsa de ostras pero si se va a utilizar la mayoría porque visita también va a ocupar y no venimos una carrera rápido ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿dónde es ese? ¿alguien más? ¿y es aceite? este está pendiente otro ¿qué te lo ganaste? gran carretón 10 kilos vayan a los que hayan lo que paran vayan a dejarlo ya vayan a dejarlo usted vaya eso ¿qué van a hacer? este es para el chabomin ¿qué van a hacer? este es el lomé Alejandra ¿para qué? para el lomé dice que es una betadita así pequeñita dice que la para que sí hay pero es pequeñita y esa también no, 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 para alcanza porque todo hayan ¿qué más? ¿este de quién lo lleva? yo ¿para qué es eso? es el el ay, se me ha olvidado es que todo está todo ¿qué? ¿cómo se llama? no sé pero es en chino ay, es chinguinín ¿cómo llamas? salsa perry ¿eh? salsa perry más o menos ¿verdad? ¿cómo soy? como inglesa inglesa para eso si lo necesito yo voy a ocupar también inglesa no, es que ¿qué ya? yo puedo no llevo no, pero es salsa eso es ¿qué ya? no, pero es salsa la inglesa no hay para lo mismo pero no es el mismo ay, esta es salvadoreña esta es chinchón chán yo voy a ocupar soya inglesa entonces me sirve también a mí papá, sí, sirve dice te va a servir esa yo también voy a ocuparte la mayoría la mayoría de platos lleva eso y también lleva de soya inglesa estamos emprendiendo una comida china un comedor chino estamos emprendiendo oiga, no me preocupa vamos a hacer un experimento depende de cómo nos hagan la comida vamos a poner un restaurante ¿quieres ser la primera que los pruebe los alimentos? no, no 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 ¿qué significa allá? ¿qué dices? para cuando vayamos a China a Japón este este otro next no, ya estuvo ya estuvo ya estuvo detectar idioma ay damos una foto detectar idioma encontramos la diferencia camarón, la diana y el diablo ya no sirvió ¿qué es lo que pasa de eso el tío de grito sugar ¿alguien más? ¿alguien más? ya nada ya estuvo ya tenemos tu retrato camarón el diablo y la diana le voy a tomar una foto espérate le voy a tomar una foto le voy a tomar una foto ella me pegó esta babosada a ver así que me pegó a mí ve, pero no me lo puedo quitar ¿qué es eso? chicle chicle porque no lo quiero botar aquí no lo quiero botar aquí yo quiero botar el bandero vaya entonces no, no, vos llevas cosas solo la salsa no llevas morina y homina ellos llevan ya no, yo no llevo nada solo la salsa de ostras y no voy a comprar nada solo una salsa porque la Ale va a usar también de eso sí, pero allá, allá de la United States le va a usar yo voy a comprar ok, o sea, hay otra usada empezada cuando hicimos una vez comida china también es cierto usted había comprado sí de la United States ¿la trajeron, va? sí es de la ella va a hacer lo que dice usted hasta el día, cama mira, voy a revisar la cámara mamá, ¿y cuándo va a hacer esto? o a la ley que es igual que a mí igual me va a quedar porque es una receta que es una chiquita bien bonita yo me grabé cuando lo hizo ¿y qué cambiamos? cambia comida para allá ya llevo lo que más me necesitaba la receta que yo llevo y no creo que me la llegue a juzgar porque va perfectamente porque la receta que me la dio me la dio una chinita bien bonita igual que a mí me la da una así lo único que van a hacer bueno lo único bueno que van a hacer que los ingredientes sí son chinos y los palillos nada más lo único el sabor sí son chinos sorry por ti ¿entendés? hay guay du tu win no sabes que te dije oye aquí es vas a descuadrar la mona ah sí hay guay tu yuyuito así yo ajajaj oiga también a descuadrar ya tengo así tengo mire ¿A quién vas a descuadrar? ¿A quién? ¿A quién? ¿Si hacer eso? Mi marido va Preguntale a tu hermanito y no te va a quedar No hija No No Y yo sé quién es enoja más rápido Cabal como dijo el punto La chicle La chicle Otras veces duelen muy descuadrados Porque si saben lo que está haciendo Hoy la va regra Cualquier cosita Cualquier cosita Cualquier error viejo Mañana Es como que yo diga que me siento A ver Yo cuando estén equivocando les voy a decir así Hey what to you win Pero como no saben el sabor Como no saben el sabor No importa si queda feo Hijo ¿Sabe? ¿Sabes qué es la ventaja? Mañana Al menos que me hagan mire A China Entonces ahorita Que el sabor que quede podemos decir que está rico Pues sí El único que le digo yo El único que le digo yo Y como van a hacer ellos para saber el sabor Si solo usted sabe Y como van a hacer Para criticarnos al procedimiento Ajá, es cierto ¿Cómo van a hacer China? Hey Los tomamos el día Mirenme Los hombres Todos los Todos el lunes Los tomamos el tiempo de ver las comidas chinas Ya están descuadrados ¿Por qué? Ya estamos empezando ¿Y por qué nos pedirán a camarones ustedes? Ay Ella dice que lo único comentario que le va a doler nada más de camaromba y no los dio ustedes porque ustedes no saben ¿Y no? A Eso dijo ella ¡Ah! Ya está enojada No Ya sabemos Ya sabemos Mañana me voy a echar un peón Mañana me voy a bañar con azúcar Y voy a tomar un peón dulce Y luego voy a llegar yo Yo mañana lo que voy a hacer Es quedarme callada Ah, está bueno Somos mejores amigos ahorita contigo ¿Quién? Somos mejores amigos En serio Somos mejores amigos que el abrazo